Calcula las dimensiones de un rectángulo Este es fundamental Cristian Este es fundamental Dice, calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 40 Y su superficie mide 86 El área es 86 Entonces Como todavía no sabéis hacer sistema No podía hacerlo con sistema Entonces hay que hacer un pequeño truco mental Que decíamos, es decir, el perímetro es 40 Esto mide 20 y esto mide 20 ¿Si o no? Esto tiene que medir 20 Y esto también tiene que medir 20 ¿Vale? Si yo le llamo a este lado X ¿Cuánto mide este lado? 20 menos X No X menos 20 Jamás X menos 20 20 menos X De forma que si yo sumo 20 menos X Más X de 20 ¿Vale? Entonces me dicen que el área es 86 Entonces el área es la base por la altura Me queda 20 por X 20X Menos X cuadrado Igual a 86 Y en vez de pasar esto para acá Paso eso para Y Me queda X cuadrado Menos 20X Hago la ecuación Uy, no da Tiene que estar mal Queda feo A lo mejor que el número no es 86 ¿Vale? Tampoco Haceros mucha mala sangre Porque puede ser 96 Entonces ya Vamos a probar con 96 Si, es 96 Porque con 96 da 12 Y os ¿Vale? Pero que no pasa nada Lo que importa es Que esté bien Y si os fijáis Las dos soluciones Son simétricas Es decir Si X mide 12 Esto mide 12 Esto mide 8 Y si X mide 8 Esto mide 12 O sea, el rectángulo de pie O tumba O sea, el mismo rectángulo Venga, otro Y si tú Lo que hace es que Te me